Esta semana hay elecciones en la Asociación Trabajadores del Estado para renovar todos los cargos, tanto en las seccionales como en los consejos directivos provinciales y en la conducción a nivel nacional del sindicato. Estamos con Hugo Cachorro Godoy, Secretario General del Consejo Directivo Nacional y candidato a la reelección por la lista verde de la agrupación Anusate. Bienvenido. ¿Qué es lo que se pone en juego para los afiliados y las afiliadas de ATE en esta elección de este 7 de agosto? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por poder compartir este momento. Mirá, fundamentalmente, como decía hoy un trabajador de prensa de Radio Provincia de Buenos Aires en un acto que hicimos en el Hospital de Niños de La Plata, el miércoles va a ser una fiesta democrática de ATE porque se van a elegir 7.655 cargos, 182 seccionales, las 24 provincias y también la conducción nacional, un padrón de cerca de 300.000 afiliados. O sea que para nosotros es un hecho muy importante porque va a ratificar la historia democrática de nuestro gremio, el protagonismo de los trabajadores y trabajadoras. Y bueno, creo que también una línea de intervención política porque fue ATE el primer gremio que salió a enfrentar las políticas de entrega de Macri y a sus acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para aplicar una tercera reforma del Estado. Fue el 24 de febrero del año 2016 que nuestro gremio salió a la calle, inundó la Plaza de Mayo y las plazas de todo el país para rechazar esa política gubernamental que ha generado esta catástrofe social y económica en el país. Y por lo tanto, creemos que la fiesta democrática es la búsqueda también de la esperanza de los cambios necesarios a nivel de la política nacional y del Estado, fortaleciendo la capacidad del gremio de ser protagonista. Hubo una denuncia de uno de los sectores de la oposición en el sindicato, la lista verde y blanca hizo un reclamo sobre irregularidades en los padrones que finalmente llegó al Ministerio. ¿Cuál es la respuesta política de la conducción a ese reclamo? Sí, la verdad que lamento mucho, porque ir al Ministerio de Trabajo para pedir que no se hagan las elecciones, que se suspenda, que se desautorice la tarea de la Junta Electoral que fue elegida por los órganos democráticos internos de nuestro gremio, para que sea Macri el que intervenga, controle y dirija la elección en ATE, la verdad que es inentendible, es gravísimo. Y bueno, yo tengo confianza de que todo eso no tiene ninguna posibilidad de prosperar, porque lo que se ha venido haciendo en ATE tiene que ver con las mejores tradiciones democráticas y de cristalinidad en el manejo de la cuestión, porque lo que deciden son los trabajadores en los lugares de trabajo y lo que hay que garantizar es que eso suceda. El 7 de agosto está todo listo para que ese protagonismo se vuelva a expresar en ATE y no tengo ninguna duda que, como decimos en nuestra propaganda, a la verde raza, porque a lo largo de estos años hemos ratificado una línea de acción que ha permitido que ATE crezca. Pasamos de 250.000 a más de 300.000 afiliados. Hemos enfrentado los despidos. Hemos hecho nuevas seccionales para generar más espacio de participación y decisión. El protagonismo de la mujer y de los jóvenes en ATE ha crecido y sigue creciendo día a día. Así que no tengo ninguna duda que esa es la perspectiva de un día de fiesta pleno el 7 de agosto. Están ratificadas entonces las elecciones. Por supuesto que falta el acto eleccionario, pero el oficialismo, la actual conducción, tiene en todos los pronósticos las posibilidades de reelegir. ¿Cuál es el desafío para la nueva etapa en el marco de un año en el que también hay elecciones a nivel nacional en el país? Bueno, en primer lugar creo que en esta perspectiva de un plebiscito de los trabajadores ratificando las políticas que venimos llevando adelante desde nuestra ATE, desde nuestra CTA autónoma, no cabe ninguna duda que la elección también va a ser una expresión de repudio a las políticas de Macri y del Fondo Monetario Internacional. Y de alguna manera van a adelantar la perspectiva de que esa política que expresan Macri y el Fondo Monetario Internacional sea también derrotada en las urnas el 27 de octubre próximo. Y nos queda la perspectiva de discutir con un futuro gobierno en un tiempo que se abra de nuevas esperanzas. Y hay tres reclamos fundamentales que le vamos a hacer al nuevo gobierno que esperamos se materialice en la Argentina. Reincorporación de todos los trabajadores despedidos, restablecimiento de los programas que atendían las necesidades de los sectores populares y que fueron recortados y o vaciados, y anulación del convenio colectivo Trucho que acaba de firmar Macri con UPCN, por el cual se le garantiza la estabilidad laboral a 2.500 funcionarios de primer nivel que van a garantizar que estos funcionarios de Macri y de su sindicato amigo sean los que en estos cargos estratégicos puedan boicotear e impedir la aplicación de políticas de cambio en el Estado. Por eso es que estos van a ser nuestros tres reclamos principales. Nosotros queremos plena vigencia del convenio colectivo para toda la carrera, no los privilegios para los 2.500 funcionarios de este convenio Trucho, y no tenemos ninguna duda de que un Estado democrático y popular es posible si los trabajadores y las trabajadoras somos protagonistas y si el futuro gobierno atiende y abre la perspectiva de este protagonismo popular. Hasta ahora UPCN es el gremio mayoritario en lo que respecta a la administración nacional, pero ATE reclama que se recuenten los padrones para discutir esa mayoría y tener también el peso del sindicato más grande en la discusión paritaria. Sí, porque es mentira que son mayoría. No lo son. Nosotros le venimos reclamando en los tres últimos años de gobierno de Cristina Fernández y en los cuatro años de Macri, venimos reclamando año a año que se haga una comparación de padrones, lo que se llama una compulsa de padrones, para ver cuántos afiliados tiene cada una de las organizaciones. Nosotros estamos convencidos de que hemos crecido y que somos el gremio mayoritario. Si el gobierno no lo hace es porque lo que quiere es seguir manteniendo una falsa representación de su sindicato amigo para seguir haciendo y deshaciendo como quieren, despidiendo trabajadores, modificando programas, haciendo convenios colectivos truchos. Bueno, evidentemente esto no es lo que queremos los trabajadores y trabajadoras y por eso estamos reclamando esta compulsa de padrones y esta verificación de una realidad nueva que los gobiernos se niegan a reconocer. Volviendo al plano de las elecciones en el gremio, se hizo el acto de cierre de campaña de la lista verde nosate en el Club Malvinas Argentinas, de Argentinos Juniors, pero como cierre justamente de una etapa en la que pudieron recorrer todo el país en un corto lapso, ¿qué es lo que pudieron observar? Y con el contacto no solo con las dirigencias provinciales, sino con los compañeros y las compañeras de los distintos sectores. Sí, la verdad que yo tengo un privilegio extraordinario, ¿no? El poder recorrer el país, tomar contacto con las compañeras y compañeros de ATE en todo el territorio nacional. Comprobar que ATE está allí, en esos pueblitos más chiquitos, donde pareciera que no llega ningún soplo de aliento al protagonismo popular, ATE está generando espacios. Cuando asumimos, hace cuatro años atrás, teníamos presencia en 800 municipios de nuestro país. Hoy tenemos presencia en 1.300 municipios de todo el país. Es presencia organizada, es organizar la lucha, las propuestas, la capacidad de respuesta a las necesidades que tenemos como trabajadoras y como trabajadores, y también para discutir el rol del Estado en una perspectiva popular y no en una perspectiva restringida y represiva, como la entiende Macri y los sectores que nos están gobernando. Así que el acto de cierre fue, de alguna manera, la culminación de esta serie de recorridas con compañeras y compañeros de todo el país. El Estadio Malvinas Argentinas fue elegido en función de reivindicar estas islas. Hay muchos trabajadores en la lista verde y en ATE excombatientes de Malvinas, con los que articulamos y coordinamos en todo el país. O sea que es enarbolar con fuerza las banderas de la soberanía, del trabajo, la producción y la justicia social. Y bueno, el estadio rebalsaba de gente y de entusiasmo, porque ya te digo, la perspectiva de que esta política sea plebiscitada el 7 de agosto para nosotros nos alienta a pensar el futuro, uniendo con más fuerza a los sectores populares, uniéndonos con más fuerza en la CTA autónoma, pero abriéndonos a discutir una unidad en la lucha del conjunto de la clase trabajadora en torno de un nuevo modelo sindical en la Argentina. Necesario para profundizar la democracia y hacer una democracia más plena, no como esta democracia restringida de ricos que nos imponen pobreza y desocupación a la mayoría de los argentinos. Hablabas primero de un proceso de despidos masivos desde que cambiamos a su vida en el gobierno, los trabajadores y las trabajadoras del Estado y también de un crecimiento de afiliados. Incluso intuyo que esa relación inversa tiene una valoración positiva por parte de la conducción del sindicato. Sí, porque si bien muchos trabajadores despedidos no los pudimos reincorporar, a muchos sí en las provincias y en los municipios, nos fue más difícil lograrlo en el gobierno nacional, pero esa lucha permanente de ATE es lo que ha permitido contrarrestar la política de estigmatización que Macri quiso hacer del trabajador estatal, de la trabajadora estatal, que éramos vagos, que éramos parte de la corrupción de los gobiernos, que éramos sangre de la grasa militante. Bueno, toda esa campaña quedó absolutamente descalificada por el acompañamiento que la lucha de ATE tuvo de vastos sectores populares. Así que es lo que nos permitió decir en algún momento, nuestro trabajo son tus derechos, dirigiéndonos al conjunto del pueblo. Y nosotros queremos un Estado que construya más derechos, construya más soberanía, más justicia, y se aliente del Estado perspectivas de trabajo y producción. Así que, sin ninguna duda de que este crecimiento da cuenta de eso, a pesar de ser blanco de las agresiones del gobierno, ATE creció. Y eso es por la voluntad y la decisión de los miles y miles de compañeros que a lo largo y a lo ancho de todo el país, compañeras y compañeros, se suman a nuestro ATE porque ellos son los verdaderos protagonistas. Los verdaderos protagonistas, ellos son el gremio. El gremio no somos ni los dirigentes ni los edificios. El gremio es la decisión de ser protagonista por una vida más digna de las trabajadoras y de los trabajadores que se organizan y solidariamente. Hablaba recién de la lucha contra el ajuste y contra el modelo que impulsa el gobierno de Mauricio Macri. ATE fue protagonista junto a otros gremios y con otras organizaciones sociales de este polo opositor más activo que se movilizó desde el primer momento a cuatro años del inicio de esta construcción más amplia. ¿Cuál es el balance? Mirá, en el año 2017, después de las elecciones de medio término, donde se elegieron legisladores y legisladoras, parecía que Macri tenía asfaltado el camino hacia la reelección. Firmó un acuerdo con la CGT para un proyecto de ley de reforma laboral. Firmó el pacto fiscal con la mayoría de los gobernadores. Solamente hubo dos gobernadores, el gobernador de San Luis y la gobernadora de Santa Cruz, que no firmaron ese pacto fiscal que transfiere el ajuste con mucha crudeza y dureza a las provincias. Y parecía que el camino de consolidación de Macri hacia la reelección segura estaba faltado. Sin embargo, no fue así. ¿Por qué? Porque ATE, junto con un conjunto de organizaciones de trabajadoras y trabajadores y de sectores populares, nunca abandonamos la calle. Y en las calles demostramos el desastre que implica para la sociedad argentina la aplicación de estas políticas neoliberales que nos impone el Fondo Monetario Internacional. Y el hecho de que lleguemos a fines del mandato de Macri, con la perspectiva cierta de que en las urnas sea derrotada esa política y se aliente y aparezca la perspectiva de otras políticas públicas en función de las necesidades de las mayorías populares, nos demuestra que desde ATE un granito de arena aportamos en esta construcción de conciencia, de confianza en las fuerzas del pueblo y de esperanza de que con el protagonismo de todos se puede construir una Argentina distinta en unidad con los pueblos latinoamericanos y bueno, en ese sentido tenemos esa satisfacción y esperamos profundizar este camino. Entonces las elecciones el 7 de agosto y el llamado es a participar masivamente a los afiliados y las afiliadas de ATE. Sí, sin ninguna duda. Dejar absolutamente descartado cualquier posibilidad de que esas elecciones no se concreten. Vamos a concretar estas elecciones el 7 de agosto y los convocamos a ser protagonistas de profundizar el camino que venimos llevando en ATE, en nuestra Asociación Trabajadores del Estado y desde ella en nuestra CTA Autónoma. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.